¡Cuidado! ¡Es un arma de llanes! ¡Ríndete, Boss Lightyear! ¡Te he vencido! ¡No me rendiré! ¡Tú mataste a mi padre! ¡No, Boss! ¡Yo soy tu padre! ¡No! ¡Boss! ¡Siempre has podido derrotar a Zorg! ¡Solo tienes que tener confianza en ti mismo! ¡Prepárate para morir! ¡No quiero ver! ¡No! ¡Lo hice! ¡Al fin derroté a Zorg! ¡Padre! ¡Boss! ¿Vos no vienes? No, tengo muchas cosas que hacer con... mi papi. ¡Buen tiro, hijo! ¡Ese es mi muchacho! ¡Corre, Boss! ¡Ah, tú eres el mejor! ¡Yupi! ¡Buena suerte!